¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 No hay nada, mejor sigo durmiendo ¡Me levanto a buscar talento! Apenas sale el sol y todos van corriendo Nuestro ataque con Titan es nuestro gobierno Juegan con nosotros como videojuego No hay nada, mejor sigo durmiendo ¡Me levanto a buscar talento! No hay nada, mejor sigo durmiendo ¡Me levanto a buscar talento! No hay nada, mejor sigo durmiendo ¡Me levanto a buscar talento! Yo no sé qué hacer, no sé con cuál quedarme Todos ellos saben cocinarme padre Me nutren bien, ellos me dan de comer Estoy enamorado de 4che Siempre me dan lo que ordeno en chingo Me hacen lo que pido hasta abren los domingos Primero le pido mis tortas Porque me gustan más sus teleras Él sabe cómo me gusta la mayonesa por dentro A veces afuera Segundo lo quiero profundo Porque me da camarones muy frescos Mientras él me los prepara Yo me bajo por los chescos A mi taquero favorito Lo conocen en el barrio como el bronco Siempre que yo se lo pido Él me deja morderle a su trompo Me dan mi leche calientita Para que así se me quito y lo ronco Y cuando no tengo para pagarle Sabe que yo me lo... No hay nada, mejor sigo durmiendo Get down, get up again Come to the room Get down, get up again We're getting you in overtime Get down, get up again Come around to now Get up again We're getting you in overtime